¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes, iniciamos la hora del bitute, la hora preferida de nuestros amigos conductores. Atención, porque el día de hoy van a comer rico y qué mejor que comer gratis, gracias al restaurante Tres Regiones, junto a Exitosa, en la hora del bitute, que se unen para poder premiar a nuestros amigos fieles oyentes. Estamos con Dora, ¿qué tal? Bienvenida, Exitosa. En primer lugar, resaltar en dónde nos ubicamos y qué es lo que van a comer el día de hoy. Sí, claro, Yajaira. Estamos ubicados en el distrito de Comas, Avenida Trapiche, Manzana V1, Lote 5, Urbanización, El Alamo. Les hacemos la invitación de arroz con marisco, leche de tigre, son los que van a llevar, y también acá en el local ofrecemos de costa, sierra y selva la variedad de platos. Entonces, Dora, me estás diciendo que el día de hoy van a comer su leche de tigre con su arroz con mariscos totalmente gratis. Exactamente, sí, así es. Muchísimas gracias. Entonces, atención, a cuadra 32 de la avenida Héroes del Alto Cenepa, Extrapiche, en el distrito de Comas. Una vez más, avenida Héroes del Alto Cenepa, cuadra 32, en el distrito de Comas. Pero ahora sí, Dora, vamos a ver los platos que tenemos aquí en mesa, porque tenemos las tres regiones, como bien su nombre dice, ¿no? Restaurarán tres regiones Perú. Vamos con el primero. Tenemos la salsa de patita, malaya dorada, chaufa de cecina que es de la selva, con soji de cocona, tenemos el arroz con marisco, chicha morada y chicha de jora, un refresco para que puedan acompañar los mejores platos. Eso de aquí es de la sierra, ¿verdad? Correctamente. Este platillo es, nuevamente su nombre, por favor. Malaya dorada. Es una malaya dorada con su sarsita ahí, criolla, su motecito y su papita. Eso también es de la sierra. De la sierra. Es un plato típico de Arequipa, la salsa de patita, que viene acompañado con su papa zancochada y su ensaladita, ¿no? Y si nos vamos a la selva, tenemos, por supuesto, el chaufita de cecina. Chaufa de cecina, su plátano frito, su ají de cocona, con su refresquito, chicha morada o chicha de jora. Algo más tropical, tenemos el arroz con marisco. Un marisco que se representa a la costa, ¿verdad? A la costa, claro. Una comida marina. Y las bebidas siempre tienen que estar presentes. La chicha de jora y la chicha morada. Pero también en el restaurante tenemos un buffet, ¿no? ¿Cuáles son los horarios y cuándo van a poder encontrar? A ver, el buffet tenemos lunes, viernes y sábado de doce y media hasta las tres de la tarde. Y la atención para todos los clientes que quieran venir a consumir estos deliciosos platillos, ¿cuáles son? De ocho de la mañana a seis de la tarde estamos atendiendo. También tenemos caldo. Bueno, hoy día por el tiempo no hemos podido sacarlo, pero tenemos caldo de cabeza, caldo de mote, caldo de gallina, variedades de caldos. Todos los días. Exactamente. Por el frío, entonces así que van a encontrar todo tipo de caldo acá. Muy bien, muchísimas gracias, Dora. Entonces, están invitados. No solamente tenemos platillos de la costa, sierra y selva, además de los calitos para poder luchar contra ese frío que nos tiene todos los días, ¿verdad, Dora? Y un mensaje, entonces, pequeño para todos para que vengan rápidamente y a comer su delicioso almuerzo grande. Sí, claro, le hacemos la invitación. Por fiestas patrias estamos dando la promoción del dúo marino y el dúo típico, ¿no? Así que les esperamos todos. Estamos atendiendo de ocho de la mañana a seis de la tarde, de lunes a domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Avenida Héroes del Alto Cenepa, Extra Pitch en el distrito de Comas, Cuadra 32. Los esperamos. Los primeros veinte conductores que lleguen a la ubicación del restaurante en las tres regiones Perú van a poder llevarse su arroz con marijos con su leche de tigre totalmente gratis. De esa manera, damos inicio a la obra de Vítute Contigo en Estudios, Katy. ¡Gracias!